para realizar este estiramiento vas a colocarte boca abajo con la cabeza en rotación con la cabeza girada si de esta forma ya estamos poniendo en tensión todos los músculos rotadores de la zona cervical que gira en el cuello hacia el lado contrario para muchas personas esto ya supondrá una tensión importante pero si queremos añadir más tensión vamos a coger un elemento como este que puede ser también una toalla doblada puede ser cualquier cosa sí que tenga una altura adecuada y vamos a colocarla justo debajo de la mandíbula de forma que ahora vamos a dejar caer la frente la cabeza abriendo aquí la zona cervical si tira normal si duele si pincha un poquito tolerable si pincha mucho este ejercicio no es para ti no deberías de realizarlo